Cordial saludo, vamos a presentar los proyectos de la Academia CET-Cisco del Colegio Jorge Gaitán Cortés, una institución que tiene convenio con CET-Cisco, una institución internacional que presta servicios de certificaciones internacionales para los estudiantes de la Secretaría de Educación. Mi nombre, Hugo Alexander Peña, y junto con mi compañero Wilson Pérez vamos a presentar la experiencia. Esta experiencia está titulada Academia Cisco para la Quinta Revolución Industrial. Se inscribe en la categoría Integración Mixta. Esta integración mixta está dada por dos enfoques específicos. El primero, Integración por Problemas, en el cual el proyecto busca identificar problemas escolares en entornos relevantes para los estudiantes, buscar alternativas de solución a estas necesidades y requerimientos. Los estudiantes en este enfoque buscan acciones de recolección, análisis de información, luego trabajan en la generación de alternativas de solución para dar soluciones a problemas y aprenden a aplicar sus conocimientos para transformar su realidad. En la parte de Integración por Proyectos Pedagógicos e Iniciativas Comunitarias, los estudiantes interactúan con otros miembros de la comunidad educativa, se involucran, realizan trabajo de autoaprendizaje, realizan propuestas, fomentan el desarrollo de habilidades y prácticas sociales y están comprometidos con la comunidad en el desarrollo de proyectos que generalmente están vinculados con necesidades específicas del sector. Esta iniciativa desarrollada en el Colegio Jorge de Itán Cortés se ha destacado por su enfoque integral con la parte de Educación Socio-Emocional y ha demostrado un firme compromiso con el bienestar de los estudiantes y la comunidad. Su estrategia ha estado integrada con la educación, promoviendo la empatía, la resolución de conflictos, las habilidades interpersonales. Además de esto, ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales que resaltan el impacto en la comunidad educativa y lo que hace que esta iniciativa tenga gran proyección con sus diferentes proyectos en la parte de Formación Integral para los Estudiantes, donde los prepara para ser ciudadanos responsables, empáticos, en un mundo cada vez más complejo. El Colegio Jorge de Itán tiene diferentes experiencias que vamos a conocer a continuación. Dentro de las experiencias significativas tenemos un trabajo que se ha realizado con la comunidad a partir del desarrollo de un proyecto que se llama Sistema de Monitoreo para Cobertura Vegetal que busca que los estudiantes solucionen problemas relacionados con el cambio climático y la reducción de gases de efecto invernadero. Este proyecto está trabajado con la comunidad, se ha buscado socializar con la comunidad, trabajo con los demás estudiantes y vincular todos los entes relacionados con la parte de gobierno como el IDG, como bomberos, como demás estamentos que buscan que estos proyectos tengan, digamos, un impacto muy grande dentro de la comunidad en Bogotá. Hemos también desarrollado participación de diferentes estamentos que nos han venido acompañando en el proceso de resolución de este proyecto. Algo así como vincularnos con el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto que ha venido acompañando este proceso junto con los estudiantes para el desarrollo de mejores habilidades y, pues, digamos que vincularlo a la comunidad. Los estudiantes en este proceso desarrollan sus iniciativas, hacen uso de diferentes materiales, participan, trabajan con el entorno, desarrollan proyectos que van a dar soluciones a problemas muy puntuales de la comunidad. Si ustedes ven aquí, los estudiantes están trabajando dentro de la academia, realizando sus proyectos, aprendiendo y de una vez impactando a la comunidad. Otro ejemplo que tenemos aquí muy visual es el desarrollo de un sistema para las personas que tienen dificultad visual donde los estudiantes desarrollan tecnología que les va a permitir a las personas que no tienen esta capacidad moverse sin ningún inconveniente a lo largo del entorno sin ningún problema. También tenemos la vinculación de otro estamento, como es Uniminuto, en la parte de desarrollo de habilidades socioemocionales y en cuanto también a la parte de vinculación de estas estrategias con lo que tiene que ver con el trabajo realizado por mujeres a nivel de las áreas de tecnología, las áreas de ciencia y el desarrollo que se ha vinculado en Bogotá y en Colombia. También nos vinculamos con diferentes universidades para que los muchachos puedan hacer prácticas y llevar, digamos, estas propuestas a las universidades para que tengan un mayor impacto en la comunidad. Nos presentamos también, además, en diversos eventos, como lo que son las Olimpiadas STEM, donde hemos sido favorecidos llevando excelentes proyectos para afianzar los conocimientos de los estudiantes y dar soluciones a la comunidad. Bueno, por eso queremos nosotros pasar con este aprendizaje que estamos haciendo en los chicos de ese mundo carbonizado a un mundo donde se restaure todo el daño ambiental. Aquí vemos los estudiantes cómo hacen la empatía con su comunidad, hacen un trabajo de campo, también van, organizan y desarrollan esos proyectos en la comunidad, capacitándonos con diferentes entidades como el jardín botánico. También aquí están impactando la biodiversidad. Están imprimiendo, por ejemplo, un panal de abejas en material pelea en 3D para favorecer el bienestar de las abejas. Y eso se hace en pruebas en nuestra localidad. Y esto ayuda a polinizar, por ejemplo, los jardines, los cultivos de la localidad. También los estamos llevando a eventos donde se demuestra la capacidad que tienen en la comunicación, que es una de las habilidades socioemocionales. Cómo trabajan en equipo y cómo experimentan y llevan a cabo a esa comunidad, pues, sus conocimientos adquiridos y sus prototipos funcionales. Aquí observamos cómo también han desarrollado plantas de tratamiento de aguas grises. Van a diferentes eventos, muestran la tecnología, donde con su enfoque STEM demuestran su aplicación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero para lograr estas habilidades duras, se necesita de trabajo de equipo, de empatía, de comunicación, entre otras. Pero no lo hemos hecho solo con estudiantes de décimo y once. También lo hemos hecho con estudiantes de sexto grado. Y allí estamos trabajando en el pensamiento computacional y también las socioemocionales. Cómo desde pequeños empiezan a ver el medio ambiente como un gran aliado. Para ello, nosotros tenemos redes. Fuera de las instituciones, tenemos una red de docentes que nos permite fortalecer todo nuestro conocimiento y hacerlo transdisciplinario. Aquí observamos múltiples premios que hemos recibido por desarrollar problemas de la vida real, como huertas inteligentes. También, por ejemplo, dióxido de carbono y medición en la parte de cultivos. También observamos cómo se favorecieron con uno de los premios que les dio las Olimpiadas estén por el desarrollo de la reutilización del agua gris. También, cómo miramos empatizar en la producción alimentaria con cultivos verticales con lechuga y en la parte de movilidad. Siempre empatizando con toda la comunidad, cómo solucionando problemas de la vida real. Aquí observamos cómo ellos practican y desarrollan sus habilidades que les va a permitir en un futuro impactar mucho más, no solo a la comunidad, sino a la localidad y a Bogotá y después al mundo. Y este es uno de los premios más importantes que ganaron en Argentina demostrando que sus conocimientos pueden llegar a nivel mundial. También nosotros, como profesores, hemos ganado la TeacherCon demostrando nuestras experiencias. Y esto es más o menos lo que nosotros hemos querido mostrarle grosso modo sobre todos los éxitos y la implementación de la nueva educación en la localidad. Aquí observamos cómo también se ganaron un premio al incluir lo que es las discapacidades visuales, siempre pensando en la comunidad. Y por eso estamos uniendo lo que es la educación de desarrollo sostenible con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta es la educación que necesita nuestra comunidad y pues obviamente nuestras instituciones. Siempre aportando a estos grandes objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.